Bienvenidos de vuelta al programa. Estoy muy emocionado porque ha venido una escritora al que admiro muchísimo, que es Carlos Alberto Montaner. Un aplauso para él, por favor. Bienvenido. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muy contento de estar en el programa. Muchas gracias, Jaime, por invitarme. Gracias a ti por venir. Estás publicando una nueva novela, Otra Vez a Dios. Es la historia de... Los amigos dicen, Otra Vez insiste, pero... Pero no, la novela se llamó Otra Vez a Dios. Porque es... ¿Cuántas novelas has escrito? Esta es la cuarta novela. Claro. Esta es la cuarta novela, pero mi propósito es escribir ahora una al año hasta que ya no pueda más. Yo recuerdo muy bien Trama. La primera fue Perromundo. Perromundo, antes. Antes, luego fue Trama. Trama. Luego fue La Mujer del Coronel. La Mujer del Coronel. Que tú la leíste, tú leíste el manuscrito antes que nadie. Y me acuerdo que hiciste unas muy buenas gestiones para conseguir abrirle camino a esa novela. Al Sobre Amarillo. Al Sobre Amarillo, que se llamaba entonces. Sí, sí, sí. Bueno, pero estaba alojado en tu casa. Tú habías cometido la temeridad de alojarme en tu casa en Madrid. Sí, todavía hay huellas de ese paso tuyo por ahí. No, fue muy grato. Gracias. Pero fue divertido escribir esa novela que no tiene nada que ver con esta. Aquella novela tiene un componente erótico muy fuerte. Esta no, esta es una novela totalmente distinta. Esta es una novela... Es una novela... Cuéntanos, por favor, porque esta novela comienza en Viena. El pintor que le está haciendo el último retrato a Freud. Freud realmente cada 10 años se hacía un retrato. Pedía que le hicieran un retrato. Ya tiene 80 años. Ya es... Ya Viena está bajo el asedio de los nazis. Todavía no ha entrado en Austria, pero se sabía, se temía que eso ocurriera. Ya él lo habían insultado. Le habían dicho judíos. En medio de la salida de un teatro. En fin, ya era un hombre acosado, como por su condición de judío. Y este joven pintor judío le va a hacer su último retrato cuando ocurre toda la catástrofe de... Realmente, cuando yo me senté a escribir la novela, el propósito era otro. Pero tú como escritor sabes que esas cosas ocurren, que los libros se desvían por un camino. ¿Cuál era el propósito original o la hoja de ruta? Bueno, mire, yo hablé con una persona aquí que me hizo una historia que me dejó fascinado. Era un judío ya con cierta edad que... No era Mario Krautsberg a quien mencionas en los agradecimientos. No, 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 no. Tengo gratitud a Mario... ¿Te ha colaborado en la novela? Sí, sí, sí. Bueno, porque me ha enseñado algunas cosas de los ritos judíos y del mundo judío. Ha sido muy cariñoso conmigo en ese sentido. Este era un judío propietario de una empresa en el downtown de Miami que me cuenta que él era un niño judío en una aldea en Polonia. Cuando entran los nazis y los polacos, antisemitas, que eran peores que los nazis, y asesinan a todo el mundo en la aldea y dos niños escapan por la ventana. Por la ventana de una casa en la que estaban. Se pierden en el bosque. Él no sabe qué pasó con su amiguito. Él tenía 11 o 12 años. Cerca estaba el Ejército Rojo, que en esa época peleaban con los nazis. Ya habían roto el pacto y ya estaban en guerra. Se incorpora al Ejército Rojo como aguador. Termina la guerra, ya un poquito mayor, ya tiene 14 años, se lo quieren llevar a la Unión Soviética y él se escapa porque era un niño aventurero. Sigue dando vueltas por Europa y termina en Italia, en Genova y ve un barco que dice La Habana. Que se iba hacia La Habana. Se mete de polizonte en el barco y llega a ese lugar desconocido para él. No tenía la menor idea de lo que iba a encontrar. Ahí lo protege la comunidad judía polaca, hace su vida, se casa con una cubana, se hace rico, porque es un hombre laborioso, inteligente. Lo agarra de nuevo la locura del totalitarismo y tiene que salir de Cuba. Se va con su mujer, se va con su... y su niña. Esta es la historia que él me hace. Esta es la historia real que te hace un judío del downtown de Miami. La historia real que me hace que ahí se cuenta como la historia de Yankel. Con algunos cambios. Yankel, Yankel Sofowicz. Yankel Sofowicz. Y entonces manda a su hijita, ya que es una muchacha, a estudiar al norte. Georgetown o Nueva York, que sea, al norte de Miami. Y la niña regresa con un novio, que es el hijo del amiguito que se escapó con él de la aldea. Increíble. Asombroso. Increíble. Entonces cuando él me hace esa historia, yo digo, yo tengo que contar eso. Es increíble. La hija del que se escapó termina ennoviándose con el hijo del otro niño que se escapó. Oiga nunca y que él ni siquiera sabía si el otro niño estaba vivo y el otro niño. En fin, se reúnen las dos familias y qué sé yo. Pero cuando él me hace esa historia, yo tengo que contar esto porque me parece que es muy bonito. Lo que pasa es que la historia es demasiado cerrada. Es una historia muy concreta que sirve como una especie de compañía en la historia central del libro. Y entonces se me ocurrió que yo debía contar o debía intentar contar lo que es tu historia y la mí, la de todos los emigrantes. La de todas esas personas que antes en este siglo XX terrible, que han tenido que salir de sus países por diversas razones. Por persecuciones, por incomodidades, por crisis económicas o por tantas razones. Que es básicamente la historia del siglo XX, la historia de masas de gente huyendo y de persecuciones. Y qué persecución más terrible que la de los judíos y el holocausto. No hay ninguna que sea comparable a eso. No. Este personaje se va a Cuba. Pero antes, antes, antes de que se vaya a Cuba, ¿en qué momento este personaje, Ludwig, se convierte en David Venda? ¿Y por qué Ludwig quiere vengar la muerte de su amada, de Inga? Bueno, porque Inga es una muchacha aria. Él es judío, ella es aria. Estaba prohibido el matrimonio entre parejas que no fueran... Es decir, un judío no podía tener relaciones. Era penado por la ley. El judío, Ludwig, se enamora de Inga. Inga se enamora de él, son estudiantes, él es estudiante de él, es un genio de la pintura. La deja embarazada. La deja embarazada. La deja embarazada y los nazis la matan. Después de violarla. Después de violarla, la matan, es una escena terrible de la novela. Y él tiene que escapar porque lo que hacen los nazis es acusarlo a él. Hay una página de Hitler en Milucha, donde habla de estos miserables judíos que son capaces de mezclarse con el pueblo ario. Es decir, los condena. Desde el nazismo condena a los judíos por tener ese tipo de relación y él tiene que cambiar de nombre y escapar. Porque lo acusan de haber matado a Inga, cuando él en realidad lo que quiere es matar a Volker. Que es el tipo que asesina. El verdugo. El verdugo, el hombre que asesina a Inga. Pero no lo encuentra. No lo encuentra. Y además hay una especie de persecución a lo largo del libro. Él intenta vengar esa muerte, pero tiene que escapar. Tiene que escapar. Pasa la clandestinidad. Y se va en el barco San Luis. ¿Ese barco existió? El barco existió. Fue una historia terrible y una historia penosa para los cubanos. Es un barco que llega con mil judíos, 937 exactamente, a La Habana. Todos tenían su visa de desembarco, pero no los dejan bajarse. Poco antes de que comience la Segunda Guerra. ¿Por qué? Una pelea entre el presidente, que entonces se llamaba Laredo Urú, y el jefe de inmigración, que se llamaba Manuel Benítez. Una pelea que venía desde finales del siglo XIX, desde la guerra. Habían estado los dos en la guerra y tenían conflictos. Laredo Urú, que era coronel del ejército, le llamaba al otro el cabito. En fin, unos problemas. Y además parece que, y es una cosa muy triste, que había una cuestión también de dinero. Les exigen a las personas que van en ese barco, les exigen 500 dólares, que en esa época era mucho dinero. Y además, estas personas se habían arruinado intentando escapar. Y se iban en ese barco, que era una cosa realmente muy extraña, porque era un crucero de lujo. Se le hizo una gran propaganda, porque lo que querían los nazis era demostrar que nadie aceptaba, nadie en el mundo aceptaba a los judíos. Y no los aceptaron en Cuba, y no los aceptaron en los Estados Unidos. Eran judíos que huían de Europa, y hicieron el viaje en barco de Hamburgo, ¿verdad? De Hamburgo. Salen de Hamburgo y llegan a La Habana, y ahí los ponen en el centro de La Habana, no los dejan atracar. Solamente seis judíos desembarcan, entre ellos el protagonista de la novela. Alias David Benda. Ya David Benda para siempre. Logra entrar en La Habana, y hace una vida cubana, y creo que se enamora. Se enamora de una... porque le ocurre algo que les ocurre a muchos emigrantes, y es que no arraigan en los países, sino arraigan en las personas. Es decir, en la pareja, en el tipo de relación humana es donde consiguen rehacer sus vidas. Ludwig se enamora de Mara. Se enamora de Mara. Mara, Mara. Mara. Pero todo está bien hasta que de nuevo... La historia... exacto. Y llegan los locos, el año 61... Llega el año 59, llegan los locos con la revolución cubana, y llega de nuevo no sé qué, y llega el antisemitismo, y llega todo lo que él... Todo de nuevo, todo lo que... Hay un sujeto que entra violentamente en la vida de David Benda, ya en La Habana, y le dice... Tieso que te frío. Sí. Tieso que te frío. Tieso que te frío. ¿Eso qué significa? Bueno, eso significa... eso lo vi yo. Cuando yo era muy jovencito, cuando me detuvieron, nunca se me olvida. Por eso tú sabes que las... Que me pareció genial esa frase. Las novelas se construyen con recuerdos, y con datos, y con informaciones. Bueno, cuando yo era muy jovencito, que me detiene la policía política, nunca se me olvida que yo abro la puerta de mi casa, ingenuamente, creyendo que era un amigo que acababa de salir, y me ponen una metralladora en la cabeza, y el tipo me dice... Tieso que te frío. Y yo me quedé tan tieso que el tipo me tuvo que decir, bueno, no tanto, que tengo que pasar a la casa, ¿no? Bueno, pero es que tú eres Yanquel, y tú eres Ludwig, y tú eres todos estos... Claro, claro, porque uno, tú lo sabes, tú has escrito novelas, uno acaba siendo todos los personajes, y acaba metido en cada uno de ellos, y contando cosas, y contando cosas que unas veces son cosas contrarias, y otras cosas a veces son... Pero sí, claro, que uno saca la cabeza por cada uno de los personajes. Claro. Y entonces, bueno, nos están sugiriendo que tenemos que hacer una breve interrupción publicitaria, pero, de nuevo, tiene que huir Ludwig, alias David Venda, ¿verdad? Y tiene que abandonar el hogar que ha construido, y acaba en Nueva York. En Nueva York, donde va a transcurrir la tercera y, digamos, la única de las tres vidas apacible, vida de... La única vida, porque esa es la característica de los Estados Unidos. Es una vida, es una sociedad predecible. Aquella cosa que decía Churchill, que cuando te llaman a las cinco de la mañana, tú sabes que no es la policía, sino el lechero. Porque no puede ser otra cosa. Y es verdad que en Estados Unidos es así. Que es así. Carlos Alberto va a seguir contándonos esta historia fascinante, fascinante. Otra vez, adiós. Tienen que leer esta novela antes de que la hagan una película. Las tres vidas de Ludwig Goldstein, alias David Venda. En Viena, en La Habana y en Nueva York. Y las tres mujeres, ¿no? Tres mujeres. La de Nueva York es la última y, de alguna manera, la definitiva. La definitiva. Regresamos con Carlos Alberto Montaner después de este mensaje publicitario. Ya volvemos.